¡Bienvenidos a Rosilla Café! ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Wow, Maruquita! ¡Tú, con cuidado, Maruquita! ¡Amiguitos, es que hoy vamos a ir! ¿Qué creen? ¿A dónde, Maruquita? A un restaurante que yo no sabía, o sea... Es un lugar especial para las princesas como tú y como los amiguitos. Sí, claro que sí, es un restaurante de princesas. ¿Y cómo se llama, mami? Se llama Doncella Café. ¡Acompáñenme, amiguitos! Amiguitos, vamos saliendo y... ¿Estás súper padre? ¡Hola, amiguitos! ¡Aquí está, mami! Vamos a ir al coche y ahorita estamos allá. Amiguitos, adivinen que estamos por llegar. Y Maruquita está dormida. Amiguitos, ya llegamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Gracias. ¿Mesa para tres personas? Sí, por favor. Perfecto. ¿A nombre de quién quedaría la mesa? Eh, María Peña. María Peña. Bueno, amiguitos, aquí está Maruquita, está encantada con todo lo que hay acá. Y ahorita nos van a pasar al patio a ponernos una foto a la biblioteca que nos van a pasar a una sala temática. Muy bien, Maruquita. Pues, ¿qué te parece que vamos viendo este lugar que se llama Doncella Café? Está súper. Hola, amiguitos, para los postres que hay. Vamos a ver los postres, Maruquita. La calabaza con la zapatilla. Maruquita, mira la rosa. ¡Ven la manzana! No, pero yo voy a pedir la manzana. Todo está súper rico, eh. Mira, Maruquita. Amiguitos, voy a pedir un deseo, una lamparita mágica. ¿Es ese color? Sí, Maruquita, pide un deseo. A ver, vamos. Tienes que frotar la lámpara. Sí, te vas a animar, ándale. Una, dos, tres. Órale, órale, Maruquita. Bueno, pues yo voy a pedir que Maruquita tenga más de mil suscriptores. Suscriptores, 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 suscriptores. ¡Ven, ven, ven! Bueno, pues ya. Amiguitos, y ahorita vamos a la sala temática. Mira, Maruquita. Órale, abu, mira. La manzana. La manzana con veneno. Bueno, amiguitos, el aviso de Cempasuchi. Órale, con flores de Cempasuchi que nos lleva al camino de la ciudad. Sí, que voy a volver. ¡Wow! Bueno, pues este... Mira, este es mi río. Maruquita, esta es la sesión de fotos. A ver, una pose. ¿Otra? ¿Otra como de bruja? Sí. ¡Ay, qué miedo! Ándale. También es que te quieran los amiguitos. Ándale, abu. Ándale. Ándale. Con mano. Con mano, ándale. A ver, hago una pose. Muy bien. Pues vamos a lanzar la temática que está allá arriba. Amiguitos, es que está súper divertido. Nos dejaron hasta el señor ya supo que tengo mi gana. Vamos, amiguitos. Es el pasaje mágico. Maruquita, no te vayas a pinchar con la aguja. Con cuidado, a ver. Sí, ya. Esa cámara es un ratón ya. Sí, ya. Ahora es como ratón. Sí. Miren, amiguitos, los ratoncitos. Miren, maruquita, los ratoncitos de la cenicienta. Miren, es la llave de la cenicienta. Sí. Sí. Bueno, amiguitos, pues esto es Doncella Café, la cafetería temática de cuentos de hadas y bebidas decoradas. Ahorita vamos a ver qué tal nos sirvían. Guau, maruquita, ya llegó tu bebida. ¿Está fría? ¿A qué sabe? Buenísima. Órale, esta bebida se llama Aladino. Y la de nosotros, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama esta bebida? Smile. Ah, Smile. Esta se llama Smile. Me voy a regalar y ya no sé cuál. Ah. Oh, muchas gracias. Guau, maruquita. Oh, con cuidado, maruquita. Guau. Guau, amiguitos, esta se llama la bebida del Aladino. Guau. Abu, ¿qué tal sabe el tuyo? Está rico. ¿Sí? Bueno, pues. ¿No? Vamos a darle el visto bueno. Es bueno, pero está en tu casa. A ver. A ver. A ver. Eso. Qué rico, ¿eh? Ya se me antojó. A ver, Abu, prueba el de Maru. A ver qué tal está. ¡Abu! Muy bien, pues qué rico, ¿eh, amiguitos? Guau. Amiguitos, ahora vamos a esperar hasta que traigan nuestra comida. Bueno. ¿Sí estoy saliendo, amiguitos? Sí. ¿Qué deseo piden ustedes? Yo voy a pedir que el deseo de los amiguitos se cumpla. Por favor, mira. ¿Ya viste cómo sabe? A ver, que ya va a mí. Que ya va a mí. A ver. Maruquita ya le gustó pedir deseos. A ver, espérate. Ahora. Ya, ya, Maruquita. Muy bien. Bueno, pues ya. Lo que más te ha gustado de... ¡Mira! ¡Mira, Maruquita! ¡Mira, Maruquita! ¡Mira, Maruquita! ¡Mira, Maruquita! Este lugar es mágico, amiguitos. Amiguitos, este lugar es mágico. Sí, Maruquita. Sí, Maruquita. Oye, ¿y qué deseo pediste? Mira, te voy a encontrar. Que llegáramos los niños. Ah, que llegáramos. No les podemos decir, no les podemos decir. No les podemos decir. Sí, sí. Bueno, amiguitos, pues aquí estamos. Pero, muévanle. Estoy moviendo. Eso. Ahora le toca a Abu. Abu, haz lo propio. Eso, pide un deseo a Abu. ¡Órale, órale, Abu! ¿Qué deseo pediste, Abu? ¿Qué deseo pediste? Que tenga muchos, muchos suscriptores. Ah, muy bien. Muchas gracias, Abu. Bueno, ya, vámonos, ya. Amiguitos, ya tienen la comida, eh. Creo que ya tienen la comida. Ah, para Maru, por favor. Gracias. ¡Guau, Maru! Gracias. ¡Ese es el picadito que pedí! Ay, mira, qué rico. Sí se ve rico. Gracias. Aprovechame. Gracias. Espagueti. 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 Con albúndigas. Con albúndigas. ¡Urana, Maruquita! Se come con el tenedor. Es que es el parmesano. Está rico, ¿verdad? Sí. ¡Mmm! ¿Quieres probarlo? Este, no, gracias. No, sí, sabe bien, buena idea. Bueno, a ver, dale, probar a los amiguitos. Bueno. Aquí es la cámara. Mmm, gracias, gracias, gracias. Dale la primer mordida con el tenedor. Y nos vas a decir si este platillo fue un éxito o no fue un éxito. Amiguitos, este platillo fue un éxito. Guau, Maruquita, muy bien. Es el plato de, pues, obviamente, de Disney. Y Maruquita, pues, casi que es niña Disney, ¿verdad? Guau. ¿Qué tal está tu platillo? Está muy rico. Guau, muy bien. Bueno, pues, vamos a comer. Miren, amiguitos, qué rico está todo esto, ¿eh? Ahorita le voy a dar el visto bueno. Vean nada más cómo voy a comer. Pues, voy a comer esta vez un poco con la mano, para que puedan ver ustedes. Ay, mami, es una... Ese es un pescado. Muy rico, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Muy rico. Amiguitos, van como le comen. Qué rico, ¿eh? ¿Te gustó? Me encantó. Hola, amigo. Hola. Este, ¿qué postre nos recomiendas? Así que sea espectacular. A la medianoche, la medianoche es... Asimula cuando saca el encanto a la fuesca, es una calabaza hecha de maracuyá y de janta y coco. O sea, enredadera y las zapatillas están hechas de chocolate blanco. Ok. ¿Nos puedes traer ese, por favor? Gracias. Guau. Mira, maruquita. Guau, muchas gracias. Ahorita nos va a traer cucharitas. Ya, espérate, no te vayas a adelantar. No, no. Ya, espérate. No, no lo vayas a destruir. Es que lo voy a grabar, maruquita, no la destruyas. Bien. Guau. Esa. Guau, no te adelantes. A ver, ya, ahí va. Bueno, amiguitos, vamos a probar. Esa es la tierrita de la calabaza, ¿eh? Salud. Salud, abo y maru. Salud. A ver, denle el visto bueno. ¿A qué sabe? Es galleta odio. Es galleta odio. Órale, maruquita. Bueno, pues ya se están comiendo la calabaza. Y, a ver, yo le voy a dar una probada aquí, ¿eh? A ver, entonces hay que darle una probada aquí. La calabaza. Pues la calabaza, cuando, pues ya se acaba la fiesta y regresamos a la calabaza. Está bien. A ver, va. Eso, eso. ¿Qué tal sabe, eh? A ver, amiguitos. Pruebenle. Pruebenle, pruebenle. Eso, eso. Yo voy a probar. A ver. ¿A qué sabe? Muy bien. Pues este en realidad es como un mousse, ¿no? Es saludable, amiguitos. Este es saludable porque es un mousse. ¡Bien, mira! ¡Guau, maruquita! ¡Guau, coco! Oye, pero muétenlo, muétenlo a los amiguitos. Y también le quiero enseñar yo a mi abu. ¡Guau, no me había dado cuenta, maruquita, hasta que dijiste, eh! ¡Guau! ¿A qué sabe? A coco. ¿A coco? A ver, un poco de coco. ¡Mmm! Amiguitos, les voy a dar la última probada. Vean nada más cómo está. ¡Mmm! Riquísimo, ¿eh? La zapatilla ya. La zapatilla, vean. La roquita se va a comer la zapatilla. ¿A qué sabe? ¿Qué es? ¿Chocolate o qué es? Chocolate con... Con pintura. ¿No? Es chocolate blanco. ¡Ora! ¡Qué riquísimo es! ¡Qué riquísimo! ¡Órale! Ya, 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 compártela tú, abu, maruquita, compártela. ¡Órale! ¡Muy bien! Todo es comestible, eh. Todo es comestible. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amiguitos, pues eso es todo. Esperamos que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. ¡Alegrías y vivasión! ¡Adiós! ¡Y ahorita nos vamos a despedir los vecinos y yo! ¡Muchas gracias a nuestros amigos de Doncella Café! ¡Muchas gracias, amiguitos! ¡Visiten el lugar! ¡Está riquísimo! ¡Todo está riquísimo! ¡Todo está muy bonito! ¡Y la atención es súper genial! ¡Sí, o sea! ¡Está muy bonita! Bueno, pues nos vemos en la próxima ¡Y saludos a las princesas! ¡Bye!